Y en Puerto Quijarro se implementa la vacunación puerta a puerta para acelerar el proceso de inmunización. El personal médico de Quijarro realizó un rastrillaje con 12 médicos brigadistas. Esto con el afán de vacunar a la mayor cantidad de población posible. Bueno, hemos salido 12 brigadas, 12 brigadas en las cuales se han distribuido a diferentes manzanos, ¿ya? Y de los cuales tenemos aquí actualmente, hemos tenido la vacuna contra el COVID-19. Hemos tenido las pruebas de antígenos, ya hemos tenido personal capacitado que ha venido a poder ayudar a la gente. Indicaron que este trabajo se continuará hasta el día 30 de abril. Esto garantizando que todas las personas vivientes en la zona fronteriza reciban su dosis de vacunación. Vamos a continuar el trabajo de lunes a viernes en el horario de 8 a 12, de 14 a 18, hasta el 30 de este mes. Además, agregaron que este trabajo que ellos realizan casa por casa no perjudica al de la vacunación en el hospital Príncipe de Paz, en donde se continúa vacunando con total normalidad. Ya en el hospital las puertas están abiertas. Por favor, la gente que pueda ir, puede acercarse allá en el hospital Príncipe de Paz. Tengo personal que está allá vacunando también.